Y una vez más, para todo el país, este domingo en familia, ahí desde sus casas, comienza la alegría, comienza la fiesta, pasión de domingo, cumbia, cumbia, el vivo. Pasaremos un hermoso día, una hermosa tarde, ¡genial! ¡Claro que sí! Enamorados y enamoradas No sé por qué pienso en ti, cuando yo sé que es imposible convivir Porque tu amor es compartido con los dos Es mi gran amigo y tú una ilusión El dolor de tu presencia, ya me deja ya vivir Te has convertido en una lucha para mí El dolor de tu presencia, ya me ha dado la sol Has vivido, sabido, cura, cabrón Y yo, no quiero más que yo Me duele tu presencia El dolor de tu presencia, el dolor de tu presencia Y la fiesta sigue, 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 sigue del otro lado Las palmas arriba, cumbia Cómo fui a enamorarme de ti Habiendo tantas por ahí Cómo fui a enamorarme de ti Habiendo tantas por ahí Habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? Cómo me sucedió Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir este amor secreto Que te va muy golezo Amor secreto Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medidas Amor secreto Y sabor a culera ¡Ese! ¡Ese! Dicen que soy fuerte Que los amores vienen y van Eso de que el tiempo cura las heridas Es mentira, es mentira Tu ausencia es como el viento Yo no te veo pero aún te siento No imaginaba que doliera tanta Y poco a poco me vuelvo loco Si fuera fácil, si fuera tan fácil Yo no estaría aquí llorando La luz negra ya hubiera despejado Si fuera fácil, si fuera tan fácil Estaría diciendo que suerte Y no tendría las ganas de verte Pero no es tan fácil No es fácil ¡Cumbia! Y aprovechamos esta tarde Y esta hermosa cumbia santafesina Hace 30 años, hace 33 años Hemos empezado juntos en esta movida tropical Y quiero compartir con él este escenario Ese aplauso imaginario De los que están del otro lado Ahí en su casa mirando Y los que están aquí en la tribuna Para mi amigo Miguel Simplemente el ángel Venía amigo De tantos años Hola amigo Muy buena noche Comigo, comigo Estamos acostumbrados de noche Hacemos un placer estar aquí igual Y esto dice Con las diez Ya sé que no vendrá Y mi alma se desangra Dulcemente Y no, no quiero resignarme Porque sé Que en este mismo momento Tú le estás fingiendo amor Si yo sé Que a él no lo diré Y reniega Cuando tienes que besarlo Por capricho No estás más a mi lado ¿Qué más da? Sé que tarde o temprano Tu corazón no me dirá Mientras tanto yo Aquí te esperaré Para poder devolverte Tu alegría Sé que vas a llorar Y vas a despertar Te extrañarás Mi calor Y llorarás Por mi amor Mucho tiempo te esperaré Me da igual Que te quedes No te vayas Lali, lala, lala Yo hoy me amo a otra mujer Lali, lala, lala Y ella calma mi dolor Ahora tú vuelves Arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que me hago a sufrir Lali, lala, lala Hoy no quiero más tu amor Lali, lala, lala Y me amo a otra mujer Lali, lala, 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 lala Lali, lala, 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 lala Lali, lala, 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 lala Lali, lala, lala, lala Gracias amigo Dios te bendiga mucho Gracias Y seguimos Con este hermoso domingo Bailando y cantando Esas canciones Que ustedes hicieron Que sean éxito Y las palmas arriba Cumbia Una vez más Locura Locura Hacia más Hacia más Y me imaginé Que llegué a ese día Y me gustaría Yo toda mi vida Por amarte Y por hablarte Otra vez Pero qué diablo Ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores Ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos A tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorar Una vez más Y soñarte Antes Desde el vino Cerrar Quisiera comprarte Que no me gustó Su final Antes Y las palmas Arriba y arriba Cuando sientas tristeza De que, de que, de que Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés Junto a mí Como dicen Como dicen Si sientes frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo viviré Y mientras poco Te voy a querer Hasta ya no respirar Yo te voy a amar 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 ¡Gracias!